Cerro ganó, que tenía que ganar, Nacional perdió, que tenía que perder, Berizzo estaba viendo ese partido, apareció Berizzo, porque yo preguntaba la semana pasada, y la gente de ABC también preguntaba dónde está Berizzo, bueno Berizzo apareció, apareció en la cancha, ¿qué dice la gente a Cerro? Muy poca gente, muy poca gente, había, había muy poca gente en el estadio. ¿Se mejoró un poco la imagen con respecto a partidos anteriores? Sí, 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 se mejoró. Marcelo Palau volvió e hizo dos goles. Y tenía que probar el equipo, hasta la época de probar. ¿Cómo le evita a los chicos, a Duarte, a Ñamandú, que entró después de mucho tiempo también? Duarte bien en todo el partido, Ñamandú no se jugó mucho, pero igual, pocos minutos jugó. ¿Tiene que seguir, según vos, para el segundo semestre? Sí, 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 tiene que seguir. Bueno, bueno, jugamos el primer tiempo bastante flojo, no salía nada, pero con paciencia conseguimos armar el equipo otra vez. Bueno, el de siempre, amigo, en la buena, en la mala. Sí, no, en la buena y en la mala, como siempre. Tratar de reforzar el equipo y ver qué pasa, pero con el míster, demasiado querer experimentar el míster. Pero parece que el míster no tiene que seguir en el segundo semestre. Hay que buscar otro. Hay que buscar otro. Se mejoró un poco la imagen con respecto a partidos anteriores, ¿no? Yo creo que sí, hay que felicitarlo a Jubero, se nota el trabajo de Jubero ahora. El equipo, por más que entre en suplente, no se resquebraja el equipo ni el funcionamiento. La vuelta de Palau con dos goles. Sí, con dos goles, muy lindo, excelente, Palau, felicitaciones. ¿Todo lo tiene que seguir en segundo? La verdad que no es el momento de cambio técnico porque en estos momentos... No, ahora para el segundo semestre. ¿Y habría que pensarlo? Sí, mejoró mucho porque ya era necesario, porque ya estábamos pasando más momentos. A más que pasa, ojalá sigamos así. ¿El míster tiene que seguir en el segundo semestre o no? Tiene que seguir, tiene que seguir. La timbosamente Nacional tiene un 9 que no vale la pena. ¿Aparra? Papá, papá, una locomotora va a decir a su pique. Hay que reforzar para el segundo. Hay que reforzar, papá. Bueno, muy bien. Nota Paraguay.com cerramos la consigna de hoy. ¿Crees que Olimpia tiene asegurado el tricampeonato? Sí, dice el 95%, 5 dijo que no. Esta foto es trucada. El otro día, el viernes, se dejó el día del periodista amigo de Harrison. Hubo una cena. ¿Cómo se llamaba el lugar donde estuvieron las cenadas? O sea, la mencionó. ¿Cómo es la consentida del patrón? ¿Cómo es que estaban todos los consentidos del patrón ahí? Menos vos. Yo no estaba. Menos vos. Yo no soy el consentido ni de Granada. Soy el consentido yo. No soy el consentido a nadie. Ni de Fleita, ni de Granada, ni Andy del Puerto, ni nadie, ni Robertín. Vamos, chau. ¿No mostraste la foto? No, sos miedoso. Tienes miedo de mostrar la foto de la foto. De la fiesta de los periodistas. Arrugá, Ramón. Arrugá, Ramón. No, esa no es la foto. Vos sabés bien que esa no es la foto. Mostrala para dar la foto. Vos tenés miedo de mostrar la foto. La foto donde está... Esa es la foto que yo me autofestejé en la fiesta del periodista. Me cociné y me autofestejé. Este fue mi autofestejo. Pero mostrá la foto. ¿Tenés miedo de mostrar la foto? Decí que no tengo tiempo. Dale, dale. No, esa no es la foto. Si vas a salir a hacer cagada, Ramón nos la haga. Mostrá lo que tenés que mostrar. Mostrá lo que tenés que mostrar. Mostrá los amigos de Harry y yo. No me muestren. A mí, porque yo no soy amigo de Harry y yo. Entonces, si vas a mostrar, muestra bien. Si no, no muestres nada. ¿Estás gustando? Sí, ya mejor porque te voy a escrachar con la foto de Amanda mañana. No me muestren. No me muestren. No me muestren. Gracias.